Según el Ministerio de Salud Nacional, el país vive una quinta ola de COVID-19. Esto quiere decir un mayor número de infectados y fallecidos. Según la Secretaría de Salud Municipal, Sonson tiene una afectación baja. Para esta dependencia municipal, esto se debe en gran parte a que los habitantes del municipio han acudido a inmunizarse contra la enfermedad. No obstante, hay algunos retrasos en la aplicación de refuerzos. Con la vacuna, muchos podrán estar teniendo el COVID, pero las afectaciones son mínimas porque tienen en su cuerpo ese escudo por parte de la vacunación contra el COVID-19. Bueno, nosotros tenemos en este momento unas cifras bajitas, gracias a Dios. Sin embargo, la semana pasada se nos presentó un COVID en un menor de edad, con una infección respiratoria, una neumonía, se remitió a un tercer nivel de complejidad. Allí se le practicó prueba y resultó con COVID-19. Afortunadamente, ya está fuera de peligro, pero estuvo hospitalizado más de 10 días en una clínica. Señala además del funcionario que en el Hospital de Sonson hay disponibilidad de vacunas para que las personas acudan todos los días a inmunizar en cualquiera de las etapas. Nosotros tenemos en este momento aplicadas 63.107 dosis. De esas 63.107 dosis, personas que hayan completado el esquema, es decir, primera y segunda dosis, van 27.973 personas en Sonson. De esas 27.973, apenas se la han aplicado 13.178. Es decir, que nos está faltando, por primer refuerzo, más de 14.790 personas. ¿Y qué decir del segundo refuerzo? Del segundo refuerzo, que son las personas mayores de 50 años, pues se han aplicado solamente 1.331 personas, faltando casi 6.000 personas mayores de 60 años, que ya tienen la primera, la segunda y el primer refuerzo y les falta el segundo refuerzo. Sonson tiene vacunas. Sumado a la nueva ola de COVID-19, el país vive un pico de infecciones respiratorias a causa de la temporada invernal que atraviesa. Las vacunas tienen su efecto positivo en la vida del ser humano y mucho más en esta situación con el COVID-19. Lo que es desafortunado es que no tenemos solo con una vacuna. La vacunación nos inmuniza, pero nos inmuniza por corto tiempo. Es decir, que recurrentemente o vamos a tener algunos periodos de tiempo donde vamos a tenernos que volver a vacunar. Se ha dicho por parte del Ministerio de Salud que probablemente, muy posiblemente, pasados tres o cuatro años de la pandemia, se va a establecer la vacuna contra el COVID-19 como la vacuna contra la influenza. A todas las personas les decimos, no es dañino. La vacunación lo que nos hace a nosotros son unos efectos o provoca a nosotros unos efectos positivos para tener una calidad de vida y en salud frente a estos virus o enfermedades que se presentan. Gracias. Gracias.